Música Debo, debo de aceptar que todo fue martirio, por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte querido, me siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar Contigo toco en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte el charco sobre de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte el charco sobre de azar me pongo a llorar Música Debo, debo de aceptar que todo fue martirio, por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte querido, me siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar Contigo toco en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte el charco en flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé que sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar